¡Hola! Soy Querubere y te doy la bienvenida al episodio número 24 de Querubere y su familia cúbica. Y estoy en la aldea, sí, sí. Vamos a bañarnos, creo que vi un... Bueno, aquí nos bañamos en los cultivos para caerles mejor a los aldeanos. Uy, 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 me dio un tirón. ¡Ah! No empecemos con problemas. Bien, nos tenemos que quitar la espada de la mano porque si no se ponen medio pesados. Esperanza. ¡Hola, Esperanza! ¡Tú eres mi esperanza! Interactuar. Espera, eres pasiva y eres seria. Vamos a saludarte. Dice, fue agradable de tu parte que vinieras. Bien. Cambié la textura porque la textura anterior que utilizamos por única ocasión era de la serie de Solo Minecraft. Entonces, no quise utilizarla para no terminar revolviéndome más. Mira cuántos moshashas hay aquí y moshashas. Y hay de todo. ¡Ay! Salieron todos los hombres y entraron todas las mujeres. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué regalan? A ver, yo quiero que entran y salen. ¡Oh, hay un hacianito! No, es el sensei de la aldea. ¿Tú quién eres? Aspen, la bibliotecaria. Ah, es una sensei. Es pasiva y es divertida. Interactuar. Vamos a contarle un chiste. Dice, esa es buena. Sí, señor. A ver, interactuar. Saludo de mano. Ah, bueno. Dice, buen día. Hay muchos aquí. ¿Por qué todos venimos? ¿Qué pasa con nuestra amiga la...? ¿Qué dijimos que eres? Bibliotecaria. ¡Estás llena de conocimiento! Entonces, por eso vienen todos, ¿verdad? Mira, la cerría y dice, está bien, querubere. Sí. ¡Mira, mira, mira! ¡Wow! Tenemos dos mineros, dos gemelos. No se empujen, no se empujen. Parece elevador, pero no sube. Mira él. ¡Qué chistoso está! Él es... Bill, el granjero. Es pasivo y su trato es serio. Mucho serio. Vamos a saludar. Saludos. ¿Qué hay? ¿Tú quién eres? Tú eres Martín, el minero. ¿O Martín? No tiene acento. Martín o Martín. ¡Y es tímido! Y vamos a contarle un chiste para molestarlo un poquito. ¡Un chiste! Dice, de acuerdo, puntos suspensivos. ¡Mua! No le encantó. ¿Y tú qué? ¿Eres chaparrita o eres una niña? Agustín, el minero. Agustín, tienes cara de Agustina. Y es tímido también. Bien, vamos a saludarle. Dice, ¿qué es eso en tus manos? Se llaman dedos. Ah, no, no tengo dedos. Se llama... ¿Qué tengo en mis manos? ¡Mugre! ¡Mugre y sangre de cerditos y de creepers! ¿Y tú? Mira cómo baila. A ver, interactuar. No, eres tímido. Aquí todos son tímidos en esta aldea. ¡No me digan eso! Porque nos vamos a quedar sin familia cúbica. Saludo de mano. ¿Tú? Irritante. Bueno, sí. ¡Tú! ¡Ah! Llegó un hombre. Es serio. ¡Cónchale! Son serios. Son tímidos. Y... Ah, una historia. ¿Se ríen? Pues no entiendo. Todos se ríen de mí. No sé si de mí o conmigo. Con permiso. Con permiso. Vi unos ojitos verdes por ahí. ¿Dónde están? Ahí. ¡Ay! ¡Qué chistoso! A ver, él es Bill también. ¿Cuántos Bill hay aquí? Él es granjero y también es serio. Chis, pitufos. No, ¿saben qué? La aldea ideal era la otra. Pero, pero, pero todo mi reino chupó faros. ¡Ay! No te vayas igual. Te iba a saludar. Tú. A ti ya, ¿verdad? Luz, la granjera. ¡Es divertida, Luz! Pues bueno, por lo menos vamos a tener una amiga. ¡Jijiji! Dice, ojalá todos fueran tan educados. Dice, oh, hola, ¿tú quién eres? Aspen, la guardia. No. Todos están en esa casita, no sé por qué. Está muy, muy locochón. Vamos a ver qué podemos, qué podemos, este, administrar de esta aldea. ¿Qué podemos tomar? ¡Uy! ¿Qué es esto? Son tan pobres que su mesa de ventas es de tierra. ¿O cómo? Este lugar me gusta. Me gusta la textura, se ve bonita. Hay que reconocerlo. A ver, aquí, la biblioteca. Vamos a ver. ¡Uh, uh, uh! ¡Uh! Bueno, si me sigue dando tirones, voy a tener que cambiar. Ay, pues aquí tengo opciones. Justas de video. Gráficos no tan atractivos. Digamos que rápido viene bien. ¡Wow! Esperemos que funcione. Bueno, en la biblioteca no hay nada interesante, según yo. Según yo, esta es una torre. Y podemos ver... Sí, 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 sí. Vamos a subir. A ver, ¿es la torre o es la iglesia? Yo no reconozco. Escucho a una serpiente. Escucho a una serpiente que me hace... Como que se enchiló. A ver. ¡Mi moto! ¡Mi cuatrimoto! Pues este lugar está lindo. Me gusta vivir cerca de desiertos. No sé por qué. Ay, no sé. Me gusta, me gusta. Y además ahí tenemos lava. Tenemos lava cerca. Lo que no tenemos es... ¡Ah, wow! ¿Sí? Déjenme ver. Sí, miren. Si nos vamos hacia la selva... ¿Selva? ¿Cómo? Eso es selva, ¿verdad? La selva no conviene. No, no es selva. A ver, me dijeron que con F3... Y ahí me dice el bioma, ¿no? Sabana. ¿El desierto? El desierto no. Es la selva. La selva. F3. Ahí está. ¿Dónde está Simba y todos ellos, no? Mufasa y... Uy, eso sí es poder. Uy, no me dolió. A ver. No tienen herrería. ¡Ay, sí tienen! No, no tienen. ¿Qué es eso de ahí? ¿Es una herrería? Vamos a averiguarlo. ¿Podemos caer en los cultivos? ¿Tendré tanta suerte? No, no alcanzo. Está súper lejos. ¡Ni modo! ¡Uy! No me dolió. No me dolió, solo me torcí un tobillo. Con permiso, con permiso. Sí, es herrería. No, no es herrería. ¡Chispas! ¿Quién dijo? Austin. Uy, déjame en paz. Pero, Austin, a ti nadie te hizo caso. Por favor, tranquilo. ¿Tú quién eres? ¿Eres Austin? Hola, guardia. ¡Oh, oh, oh! También es un guardia, pero no está uniformado. Bien, pues no encontré nada que valga la pena. No encontré una... Una herrería, por ejemplo. No encontré un... Hola, sacerdote. Vengo a confesarte mis pecados. Vengo buscando un hombre. Un hombre. Y no lo encuentro. ¿Qué opinas? Dice... Muy buen día, querubere. Eso es todo lo que tienes que decir. Y se va. ¡Oh! Y desapareció totalmente. Ah, no. Corrió. Corrió de mi lado. No le interesan las penas de amor, ¿verdad? ¿Tú quién eres? Martina, ya quedamos que es tímido. ¡Cónchale! Pues voy a tener que... Que cuestionar a los... Emotivo. ¡Uy! Un hombre emotivo. Sí. Hay que hacerlo llorar. Eh... A los... Estos guardias. ¿Dónde están los guardias? Es que casarse con un guardia creo que no se puede. No estoy segura. Ey. Oye, tú. Guardia. Espera. Quiero ver tu cara. Ey. Ey. Guardia. ¡Guardia! Si tuviera problemas y te estuviera pidiendo ayuda, te irías corriendo de mi lado. Guardia maligno. Detente con un chispas. Ahí estás. Lo tengo. ¡Eres divertido! ¡Ah! Bien. Nos viene bien. Interactuar. Saludo de mano. Dice... Ojalá todos fueran tan educados. Bienvenido. Hola, extranjero. No, no, no. No te vayas. No te vayas. Darío. Ven aquí. ¿Dónde está Darío? Lo voy a confundir con cualquier otro soldado. Van a ver. O guardia. Darío. ¡Cónchale! Pero tú eres Spiri González. ¡Detente! ¡Detente! ¡Alto! ¡Oh, Darío! No sabes cuánto me costó encontrar a alguien divertido. Por favor, no me lo pongas complicado. ¡Ay, interactuar! ¿Un chiste? Y dice... Muy gracioso, pero no huyas, Darío. Del conchale, ven aquí. ¡Ay, no juegues! Bueno, voy a dar la ronda. La misma ronda. Lo vamos a cachar por acá. ¡Uh! ¡Me engañó! ¡Aquí está! Darío, espera, espera, espera. ¡Ch, ch, 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 ya! ¿Te diviertes? Yo creo que sí. Por eso se divierte. Por eso es divertido. Pero tenemos 29 corazones. Vamos a ver también a los demás. ¿Cómo se llaman estos? Guardias. Vamos a contarle una historia. No. Sí. Cuéntale una historia. Dice... Me acuerdo de cuando yo era joven y podía hacer eso también. Sí. Ya te ves algo mayor. Solo por la barba. Si te la quitas, estoy segura. De que te verás diferente. A ver, ustedes siguen aquí en la pachanga, ¿verdad? Con la bibliotecaria. ¡Uh, uh! ¡Tirones! Odio los tirones. A ver, ¿dónde hay más guardias? ¿Dónde están los guardias cuando se les necesita? ¡Hola, cerdito! Necesito un guardia. Necesito un guardia. ¿Y este árbol de qué es? Que tiene las hojas diferentes. Ah, de estrellitas. Allá va un guardia. Tú, 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 tú. El güerito, no huyas. ¡No! ¡Uy! Darío, nos volvemos a encontrar y ya tenemos 42 corazones. A ver, Darío. Si ya estamos aquí, vamos a contarte un chiste. ¡Ja, ja, ja! Ah, eso es uno de los mejores chistes que he escuchado. Sí. ¡Uy, uy, uy! Esto está bárbaro. No, 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 no. No, por favor, no falles, Minecraft. ¡Te lo suplico! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Mira aquí, Cameron. No, 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 que Cameron no. Queríamos a los guardias. Ya todos se van a dormir y yo debería de hacer lo mismo, pero voy a aprovechar que todos se van a dormir porque los guardias son los únicos que se quedan despiertos y entonces me conviene... ¿Qué es lo que me conviene? Pues ver cuáles guardias hay, ¿no? Porque ya vimos que los ciudadanos comunes son tímidos o son... Vamos a hacer respawn, si es cierto. Dormir un poco, un poco, pero no completamente. ¡Ay, ay! Despierta, despierta, despierta. No duermas completamente. Ahí está. ¿Para qué? ¿Para qué los aldeanos? ¡Uh, uh, uh! No, no, no. Desde aquí veo mi moto. Mi cuatrimoto, que no sé hablar. Esperen, dejen que cargue bien mi mundo. ¡Uy, algo va corriendo por ahí! ¡Uy, uy, uy! ¡Duerme, duerme, Quero, duerme! ¡No! ¡Que no llegue, que no llegue! ¡Que no llegue! Vi, vi, vi un grandote de estos feos. ¡Uy, uy, uy! Me da tirones. No, me da problemas. ¿Qué puedo hacer? No, ni tirones. Se queda como bloqueado. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? A ver, tranquilo. ¡Hola! ¡Hola! Espera, déjame guardar esto. Si no se ponen bravos. Tú quedamos que eres emotivo. Vamos a... Contarte una historia dramática. Debería darte vergüenza. Sí, sí. A ver, ¿dónde está la cosa que vi corriendo? De estos grandotes malignos. Porque no era un soldado. O a menos que sí, pero mi vista me haya engañado. ¿Será posible? No, yo vi uno de estos grandotes feos que te atacan. Cubiertos de iron. Pudo haber sido un soldado, ¿verdad? Bueno, 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 ya. Busquemos entonces a los soldados aquellos que me hacen falta. Aquí, 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 aquí. No, él es el mismo. Tú, 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 tú. Te alcanzaré. Te alcanzaré. Uy, uy. No, no me esquives. Tú, tú. No, pero pues... Uy, 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 uy. Que no me esquives. Es como matar bichos esto de hablar con los... Con los... Con los guardias. Tiene que hacer sus rondas. Hay que entenderla. Aspen, la guardia. Aspen es nombre de macho, de mujer. Y es tímido, no me interesa. Adiós, Aspen. Tanto corretear para nada. Solo hay dos guardias, entonces. Y el güerillo que va ahí, que no se dejó alcanzar. Es como la iguana. Lo tengo. Shane, el guardia. Shane es nombre de hombre. Yo supongo que sí. Interactuar. Ah, pero es serio. No, 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 no. No, entonces va a tener que ser el bigotón. El, 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 el. No huyas. Darío. ¿Cómo amaneciste hoy? Me dice. Eso está bien. ¿Y qué pasó después? Bueno, pues. He estado pensándolo. Y no es que seas la única opción que tenga. De hecho, tengo muchas más. Pero, ¿no puedes mirarme mientras te hablo? Es mucho pedir, Darío. Darío, Darío, Darío. Darío. Espera aquí por lo que más quieras. ¿Puedes? Tú debes ser nuevo aquí. Eh, Mac. Sí, Mac. Soy nueva. A ver. Cameron. Hola, ¿qué pasa? Nada, nada. Déjame platicar aquí con Darío. ¿Qué te estaba diciendo, Darío? Que, que sí, que estoy cotizadísima y las arañas y... ¿Cómo estás? Chócalas. Dice, muy bueno. Bien, le caemos bien. Subimos a 70. Eh, interactuar. Vamos a contarle una historia. Perdón. Dice, te lo mereces. Uy, se está enojando. Como que le salió un mito y me bajó. Interactuar. ¿Te voy a dar un regalo? Ya sé que la amistad no se compra, pero, este... Es un regalito nada más para que te acuerdes de mí. Sí tenemos algo que regalar, ¿verdad? Sí, aquí tenemos hierro. El hierro siempre enloquece a los aldeanos, ¿eh? Les encanta el hierro. Vamos a ponerlo aquí y te lo voy a regalar. A ver, dice, yo no... No sé qué decir. Muchas gracias. Bueno, pues, el gracias estuvo bien. Ahora podemos, podemos... ¿Qué podemos hacer? ¿Un chiste? Quedamos que eres divertido, ¿no? Ja, ja, ja. ¿Dónde escuchaste eso? Bueno, yo le agregué el último ja. Solo dijo dos, ja, ja. Sí cambia, ¿verdad? Ja, ja, ja. Ah, ja, ja. Sí, sí cambia. A ver, especial. ¿Qué hay de especial? Contratar. Pero no, no tengo para contratarte. Muévete, no. Al corcel, no. Porque no hay caballo. Marcar casa. Interactuemos. ¿Qué más puedo? Otro chiste, no. Chócalas. Dice, muy bueno. Y ya tenemos 100 corazones con él. Entonces, quizás podríamos contar otro chiste. Eso, perdón. Es uno de los mejores chistes que he escuchado. Sí, sí, sí. Vamos bien. Vamos bien. Entonces, tal vez nos quedemos aquí, ¿no? No debo de ir tan, tan rápido. Ya vimos que el otro me soltó un porrazo cuando lo besé. Pero vamos a ver cómo reacciona ante un coqueteo. Eso también es importante. A ver. Darío. Se quedó aquí por mi culpa. Debería de estar trabajando. Pobrecito. A ver. Un pequeño coqueteo. ¿Qué opina? Se sonroja y dice, oh, Dios. Pues ya, muévete, Darío. Con eso vemos que igual y hay opción. Mientras no te enredes con la guardia sexy que viene por aquí. A ver, ¿tú cómo te llamas? Amiga. No te vayas. Ah, ella es Austin. Austin, ¿o cómo decías? Ay, ¿por qué corren? ¿Por qué corren? Kylie. Kylie la guardia. Bien Kylie. Kylie Mina. La guardia. Perfecto. Vamos a tener que buscar entonces en dónde construir la nueva casa. Matar a algunos endermen. Ah, esperen. No es desierto. No puede ser desierto porque... ¿Sí? Déjenme checar. ¿Cómo cambio el tema, verdad? Sí, sí es desierto. Y yo vengo de por allá. Entonces tendría que atravesar el... ¿Qué es aquí? La sabana, ¿no? ¿Ese es un nuevo bioma? Ah, pues es que tengo el mod de los biomas. Es verdad. Vamos a dar una vueltita a ver dónde podemos vivir. A ver si no me da problemas aquí. Uy, uy. Uy, permiso, permiso. Uy, no, sí. Aquí también me da problemas. Uy, uy, uy. Atropellé a la serpiente. Y un ratón. Uy. Y también atropellé al ratón. Pero sí fue a propósito, ¿eh? Otra. ¡Bum! Uy, 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 uy. Por andar atropellando serpientes me dan tirones. No, es por la moto. Muere. Sí. ¿Y puedo tomar los huevos que deja? No, tengo que bajarme. ¿Es en serio? Pero, pero me dejo ahí unos huevitos que quiero tomar. ¿No los puedo tomar? Los tomé, dime que sí. Sí, creo que sí los tomé. Ay, bien. Entonces vamos a espiar por acá que tenemos. Si nosotros veníamos de... Uy, uy, no. Que no caigas al agua. Uy, uy, uy. Puedo matar cerdos también con mi moto, ¿no? Aquí, aquí. Mira, a ver. Cerdito. Uy. No, no le doy al cerdo. No le hago nada. Solo a los malos entonces. Como a esa serpiente. Uy. Serpiente maligna. A ver si le puedo dar con mi espada. ¿Se escucha tan fuerte? ¡Nos ataca! ¿Qué le pasa? Y aparte me hundió mi moto. Serpiente del conchale. Te acordarás de mí. Escuché un zombie y no es bueno. A ver, ¿por qué? ¿Por qué escuché un zombie aquí? Habrá corriente de agua y abajo hay... Sí, seguro que hay una danga, ¿no? Esas chivas porque tengo una suerte para eso. ¡No, no, 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 no! Mi moto, mi moto, mi moto, mi moto se muere. No, moto mía, no. Sal del agua, sal del agua. ¡Qué suerte! ¿Escuchan los zombies? Sí, pero ¿en dónde? Están debajo, ¿eh? Debe haber alguna forma de llegar a ellos. A ver, déjenme espiar por acá. ¿Qué es esto? Quizás por aquí. Hay una rata. ¿Y tú, serpiente? ¿Vienes a hacer justicia por las que maté? Ah, que estas son pacíficas, ¿no? O hipócritas que se echan a correr y luego te atacan. Hay que sacar la moto. Vamos a ver si puedo. Por aquí, sí. ¡Uy, lo logré! Soy lo máximo. No, 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 moto, moto, no. No te atores porque entonces llegamos a un lado que no queremos. Te... ¿Saben qué? No, no puedo con la moto. Definitivamente no puedo. Es una pachanga. Moto traicionera. Aquí te quedas. Ahí se queda la moto. Y vamos a construir casa ahí arriba, en esa zona de por allá. Me gustan las alturas porque así puedo... Puedo ver mi reino. A todos ellos. Ellos van a ser míos. Voy a hacer mi corona de... ¡Uy, tengo hambre! Mi corona de... De reina. De reina. Una corona de heredero por si muero. Eso viene bien. Me gusta la idea. Ah, no, pero creo que eso es solo en el hardcore. No estoy segura. ¡Harkur! ¡Harkur! Vamos a subir. Ahí es donde quiero vivir. Ay, merengues. Y... Pues habría que hacer una subida, ¿no? Pero primero vamos a ir viendo la zona y la aplanamos. No, podemos hacer una subida por aquí. Pero ya que nos... No, déjenme echar un vistazo a una parte de arriba. Es mejor. Es mejor saber a qué le estamos tirando. Porque si no podemos movernos hacia el desierto. Y ahí nunca nos va a llover. Y eso también es bueno porque podemos estar tranquilos de que no nos aparezcan mobs por causas de la lluvia. Yo digo... Ya ven que soy un poco miedosona. ¿Un poco? ¡Muere! ¡Ay, no! ¡Muere! Bien. No, hombre, va a tocar aplanar esta zona y va a costar mucho, mucho trabajo. Qué bueno que subimos para convencernos de que no. O tal vez no cueste tanto, miren. Tal vez no. Es que me late. Me gusta estar aquí donde puedo ver la aldea. Echar un vistazo. Ver el desierto. Yo vengo de allá, ¿cierto? Entonces vamos por acá. ¡Ay, chispas! No sé, no sé. Pues sí, yo creo que sí. Vamos a aplanar un poco. Arenisca, arenisca, tierra. Bien, mesa de trabajo. ¿Qué es esto? Semillas. ¿De qué? Uso. ¡Uh! Para hacer hamburguesa. Ah, pues es por la textura. Son semillas comunes. Lo que pasa es que la textura se ve diferente. Ay, yo me emocioné. No, muy mal. No te emociones, Keru. Vamos a hacernos unas 20 mil muchas palas. ¿Tenemos más madera? No. Sí, aquí, aquí, 43 tablones, ¿no? ¿O qué decía ahí? Madera de roble. Bien. Uy, uy, uy. No. ¿Por qué no funciona? Ah, porque hay que convertirla. No toda, es verdad, porque necesitaremos carbón. ¡Uy! Ya me suena. No me da tiempo de hacer nada. Voy a aplanar fuera de cámaras. Eso es lo que vamos a hacer para que me dé tiempo. En el siguiente episodio, este, pues ya podría construir un poco. Entre que construimos, entre que exploramos. Perdón. Entre que construimos, entre que coqueteamos. Porque urge la familia cúbica. Entonces, de alguna forma hay que avanzar con el aldeano. Pero tampoco quiero ir muy rápido para no asustarlo. Para que no me salga con un zap en la cara o qué sé yo. No me agrada esa idea. Teníamos madera, ¿no? En la mochila. Madera. Piedra labrada. Me confundo siempre entre la madera y la piedra. Estoy chiflis. Chiflis totalmente. ¿Cómo cuántas palas me haré? Como unas seis palas. Seis palas son buenas. Uy, pues yo no era el inventario. No importa. Podemos con eso. A ver. Este lo ponemos por acá. Este lo ponemos por... Mira, ya tenía una pala usada. Qué locura. Bien, voy a coquetear. Vamos a coquetear antes de despedirnos de este episodio. Y después subimos a arreglar la zona. Aunque dejo... De verdad, trávate. Trávate. Vamos a marcar aquí como casa. Casa 2. Y... Y le cambiamos el color. ¿Se puede un moradillo? Un moradillo. ¿Cómo podemos ponerlo morado? ¿Con este, no? No, 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 no. Morado, morado. No puedo cambiarle a morado. Uy, no, qué pena. Pues lo vamos a dejar así como... Rosita lila o lo que sea. Esta va a ser la casa 2. Uy. Vamos bajando, vamos bajando suavemente. Pues ni tan suave, ¿verdad? Mira cuántos animalitos. Sí. Tendríamos la aldea aquí a un ladito. Todo está genial. Busquemos al... Al prospecto. Pero me preocupa eso de que sea... Guardia. ¿Qué tal que me lo matan? ¿Qué tal que me lo matan? Y este es divertido. Este no es como Hunter. Uy, uy, uy. Tengo comisón en mi brazo. Creo que los mosquitos me atacan. Ya te vi, ya te vi, ya te vi. No te vayas, no te vayas, guardia. Te voy a cachar por acá. Así va a ser nuestra relación. ¡Aquí! ¡Te tengo! Ay, hola. ¿Cómo estás, mi querido Darío? Salúdame. Chócalas. Dice... ¿Qué te cuentas, querubere? Uy, pero debí detenerlo. Darío, Darío. Darío. No, 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 no. Ahí, te tengo. Espera aquí. Espera un momento. Platiquemos antes de despedir el episodio. ¿Sabes qué se está haciendo de noche otra vez? No. ¡No! ¡No! A ver. Darío, vamos a darte un obsequio. A ver qué opina de la carne cocida. Dice... Oh, gracias por el regalo. De nada. Cuando quieras, tengo mucha de esta. Tengo 15, exactamente. Interactuar. Un coqueteo y dice... ¿No estás saliendo con alguien? No, resulta que no. Mira, cierra sus ojitos. ¿Se durmió? ¿Por qué te duermes? Eres un guardia. Tú deberías de estar despierto. Muévete. Deberías cuidarme. Darío. Lo aburrí. No, me lo creo. Lo aburrí. Es que hay un DJ en alemán que se llama Darío G. Ah, entonces él es Darío G. Él es alemán. Oh, qué... Gracias por el dato, mi amor. Yo me despido. Los quiero mucho, mucho, Tote. Por favor, cuídense. Nos vemos en el siguiente episodio y muchísimas gracias por ver este... ¡Adiós! ¡Ay, Dios!